Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y seguimos hablando en esta ocasión acerca de lo que es Divi Supreme, este fantástico plugin que nos permite agregar muchos funcionales adicionales a Divi para poder crear sitios web sorprendentes. En esta ocasión hablaremos acerca de las 10 razones para usar Divi Supreme. La primera razón es que está pensado para SEO y es que ¿quién no quiere que su sitio posicione bien en Google? Todos los que hemos creado un proyecto web o una página web queremos que esta posicione de forma correcta en Google. Y bueno, Divi Supreme nos ayuda para esto básicamente en dos aspectos. La primera es que es liviano, esto significa que no va a tardar mucho en cargar, es decir, no vamos a perder mucho tiempo esperando a que cargue la página, sobre todo cuando estamos trabajando con Divi en el diseño de nuestra página. La interfaz de Divi no se ve afectada para nada en cuanto a tiempos de carga, entonces trabajaremos de forma muy fluida y no tendremos ningún problema, no solamente a la hora de diseñar el sitio, sino también a la hora de que el sitio ya esté terminado y que los usuarios accedan a su contenido. O sea, está pensado para que nos ahorre tiempo y sea liviano, no solamente para construir, sino también que sus contenidos sean rápidos de carga rápida para que el usuario no tengan que esperar tiempo de más para poder ver la web una vez que esté terminada. Después, está pensado para crear contenido que atrae a los robots y los buscadores. Todo esto gracias a todos los módulos que atrae. Podemos crear páginas web interactivas, muy interesantes, pensadas para los usuarios, pero plenamente compatibles con los robots y los buscadores, lo que facilitará que te posicione correctamente en buscadores. Diseño responsivo. Todos los módulos están optimizados para dispositivos de escritorio y diferentes tipos de dispositivos como móviles o tabletas. Es decir, todo el contenido que creamos con Supreme se va a ver perfecto. Todas las páginas que creamos con los módulos de Supreme o con Supreme como tal, dentro de Divi, todos se van a ver perfectos en cualquier dispositivo. No importa que estés viendo la web final en una tableta o en un móvil, el contenido se va a adaptar y se va a ver perfecto. Soporte de primera clase. Cuando tú compras tu licencia de Divi Supreme, tendrás acceso al soporte siempre que lo necesites. No importa la hora, no importa el día, siempre tendrás el soporte si es que se te presenta algún problema. Tendrás acceso también a toda la documentación y a un blog donde van publicando diferentes tipos de contenidos para ayudarte a sacar el máximo provecho a Supreme. Precio justo. Se manejan dos planes anuales. El primero es el plan personal, que es para un sitio. Puedes utilizar Supreme, su versión completa en un sitio, por solo $22 dólares, con todas las características que hemos visto hasta el momento. Y el segundo es el plan de negocios, que es para, también es una licencia anual, pero este es para todos los sitios que tú quieras y cuesta apenas $69 dólares. Así que como puedes ver, no es un precio exageradamente alto, es un precio bastante accesible, tomando en cuenta todas las ventajas que Supreme nos trae a la hora de trabajar con Divi. Descuentos al renovar la licencia. Como comentábamos, las licencias son anuales, pero si tú renovas la licencia para un segundo año, es decir, ya pasó un año desde que tú pagaste tu licencia y vas a renovarla para otro, te dan automáticamente un 40% de descuento. Actualizaciones gratuitas. No debes de pagar por ninguna actualización. Todo se actualizará de forma completamente gratuita. Y de esta forma, mejoramos la seguridad de nuestro plugin, mejoramos su estabilidad. Y un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que las personas de todo el equipo de Supreme se basa en los comentarios de los clientes y en las tendencias del mercado para hacer estas actualizaciones. Entonces, escuchan a su comunidad y se adaptan a las necesidades del mercado. Entonces, en resumen, tenemos actualizaciones gratuitas que van a mejorar la seguridad y estabilidad de nuestro plugin y que además estas actualizaciones se basan en los comentarios que hacen los clientes y en las tendencias del mercado. Y obviamente todo lo relacionado con Divi. Divi Supreme nos permite personalizar más Divi. Es decir, Divi es un excelente constructor visual, pero al agregarle Divi Supreme podemos personalizar mucho más nuestro sitio agregándole funcionalidades mucho más avanzadas, todo utilizando o todo sobre la base de Divi. También tiene una gran cantidad de módulos orientados a mejorar el diseño. Como ya vimos en un video anterior, entonces podemos hacer cosas que no podríamos hacer con el Divi solamente. No se requiere código. No necesitamos utilizar código, ni CSS, ni JavaScript, nada de código. ¿Ok? De esta forma vamos a acelerar el tiempo de construcción de nuestros sitios web, ya que básicamente es un arrastrar y soltar y ver en tiempo real todos los cambios. O sea, vamos personalizando las opciones, usando los controles que se nos dan en cada módulo y iremos viendo en tiempo real los cambios sin necesidad de estar metiendo código. Como decíamos, todo es en tiempo real. Tiene una gran comunidad. Divi Supreme es, como comentábamos, si nosotros buscamos Divi Supreme en el repositorio de lo que es WordPress, creemos que tiene una, como ya vimos en un video anterior, tiene muchísimas descargas y se utiliza en muchos sitios y tiene una calificación prácticamente perfecta. Entonces es muy común que se hable de Divi Supreme en la comunidad de Divi y de Elegant Teams. Pero adicionalmente a eso, Divi Supreme cuenta con una página de Facebook especial donde se cuenta con una gran comunidad. Además de que la página cuenta con un FAQ donde podemos ver las preguntas más comunes y su respuesta correspondiente. Así que si tú eres un diseñador web, Divi Supreme es una gran inversión. Va a facilitar tu trabajo, hará que tus diseños en Divi, que tus sitios web en Divi se distingan, se diferencien de otros diseños Divi, ya que utilizará todos los complementos, todos los bloques, todas las características que Divi le da, que Supreme le da a Divi. Y bueno, el plan de negocios, hablábamos de dos planes, el plan de negocios permite instalaciones ilimitadas y le otorga derechos de desarrollador de forma automática. Entonces, si eres un diseñador web, es una gran inversión para diferenciarte de tus competidores. Como pueden ver, Divi Supreme es una gran herramienta que ofrece a diseñadores web que trabajan en Divi, una excelente alternativa para agregar más funcionalidades y diferenciar su trabajo del de otros diseñadores web que utilizan únicamente Divi. Con Divi Supreme, además de todo lo que hemos visto, podrán ahorrar tiempo y personalizar la experiencia del usuario mucho más. Además de que los precios son bastante accesibles. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que usen la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima.